Bueno, señorita, bueno, les voy a hacer la evaluación de matemática. El punto número uno dice dictado de números. Bueno. Vamos al dictado de números, ¿sí? Atentos. 254. 201. 215. 233. Y 267. Ahora vamos al punto número dos. Dice, escribe el nombre de estos números. Doscientos. 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 Bueno, vamos a borrar un poquito acá porque casi me equivoco. Bueno. Doscientos, treinta. Treinta. Y ocho. Ocho. Ahora vamos al 229. Cuatro. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! 29. Ahora vamos al 250. 30. Cuenta, cuenta, ahí está. Doscientos cincuenta. Ahora vamos a doscientos cuarenta y uno. Dos, si, en, dos, cua, treinta. Dos, si, en, dos, cua, treinta y uno. Ahora vamos al punto tres. Completa. Y ahora vamos al anterior y posterior. Bueno, bueno, vamos ahora, comencemos. Doscientos sesenta y nueve. Doscientos setenta y uno. Doscientos noventa y noventa y siete. Doscientos noventa y nueve. Doscientos catorce. Doscientos dieciséis. Doscientos diecinueve. Doscientos veintiuno. Ahora vamos a la otra hoja. Punto tres. Resuelve. Ya he leído el problema y hay, y el resta, ya que restar ciento ochinticuatro más setenta, menos setenta y seis. Bueno. Comencemos. Uno, ocho y cuatro. Siete y seis. Y ahora vamos a hacer acá. Y vamos a sumar, como ves, señorita, que este mayor y este tiene que ser mayor. ¿Cómo hacemos? Bueno, entonces, este le da una ayudita y este ya no va a ser un ocho. Si no, va a ser un siete. Y este va a ser un catorce. Entonces, si sumamos así, seis, hasta que llegara a catorce, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. En realidad, que son ocho. Acá escribí el número ocho. Y ahora, siete menos siete. Son cero, porque no queda nada. Y ahora, uno, uno. Listo. ¿Qué dice la pregunta del problemita? Dice, ¿cuántas figuritas le faltan pegar? Responde ahí. Vamos a poner acá. Le faltan, faltan, le faltan pegar, pegar. Ciento. Ocho. Figuritas. Figuritas. Ahora vamos al siguiente, miren. Acá dice. Los chicos de segundo inflan ciento cincuenta y siete globos celestes y ciento doscientos y ciento veinticinco globos blancos para la fiesta del veinticinco de mayo. Cuántos globos inflaron en total es una, es un más. O sea que hay que sumar. Ahora vamos a escribir uno. Acá vamos a escribir uno, cinco y siete. Y abajo, uno, dos y cinco. Y vamos a escribir suma, el signo de suma. Y, bueno, y ahora vamos a sumar. Vamos a hacer la niñita acá y vamos a sumar. Siete, miren, siete más cinco, siete en mi cabeza, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Entonces, el doce y le damos acá uno y escribimos el número dos. Y uno más cinco más dos son uno, dos, ocho. Y son doscientos ochenta y dos. Vamos a hacer la respuesta. Inflaron, inflaron en total 282 globos. Ahora vamos al punto cinco. Coloca el nombre a cada figura geométrica y señala sus lados y vértices. Bueno, este es un cuadrado. Escribimos acá, un cuadrado. Y este tiene cuatro dados. Miren. Uno, dos, tres y cuatro. Y tiene cuatro vértices. Uno, dos, tres y cuatro. Y ahora vamos con el círculo. Círculo. No tiene nada. No tiene nada. Bueno, ahora pasemos acá. Tri. 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 Cu. Lo. Triángulo. Ah, triángulo. 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 Tri. 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 Necesitamos para. Rectángulo, como dijiste. Rectángulo. Y tiene uno, dos, tres, cuatro. Tiene cuatro. Tiene cuatro lados. Y tiene uno, dos, tres y cuatro vértices. Eso es todo. Chao, señorita.